¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, tengo que pedir perdón, un momento, pedir perdón que no subí la raqueta de Lara en el último vídeo Aquí está la raqueta de Lara, ¿vale? Con su firma, un grip 2 largo Bueno, va volat por drive, se está cayendo la cámara, un momento Ahora, así que ya está en Ebay, el link os lo dejo aquí en la descripción Y todos los beneficios, todo lo que se saque de esta raqueta va destinado a, ya sabéis, Tennis Aid Igualmente las camisetas se siguen a la venta, navelrincón.com, si las queréis, perfecto Y si no, pues no Una pequeña actualización de cómo está el tema a Full Barcelona A Full Barcelona gorras, a Full Barcelona camisetas, a Full Barcelona stickers ¿Vale? A Full Barcelona carcasa Primero, tema camisetas, se está haciendo el diseño Porque, por ejemplo, la etiqueta no será una etiqueta de la marca de la camiseta Sino a Full Barcelona personalizada Principal problema, los costes Es muy caro, no tengo dinero suficiente como para pagar todo de golpe Así que hay que hacerlo muy poco a poco No es solo el hacer las camisetas, sino el comprar el empaquetado de las camisetas Cómo enviarlo, cuál va a ser la empresa de envío Acabar la web para que las puedas comprar Hay muchas cosas Las gorras, en principio, están hechas desde el viernes No me han llamado para ir a buscarlas Pero habrán 10 gorras como esta De momento 10 porque son caras y no he podido comprar más Pero, igual que las camisetas, necesito comprar el empaquetado Para que el envío sea seguro y por el camino no pueda haber algún desperfecto Tema pegatinas, voy a decidir creo que algún diseño Me gusta el rosa, me gusta el blanco El azul para mí es el que menos me gusta Y luego de las As Me gusta el del medio, el azul Todo esto, el mismo problema Son caras y no tengo dinero para hacerlo todo de golpe Así que poco a poco Por aquí por el blog ya iré actualizando, iré diciendo cómo va el tema ¿Qué más? Claro, estoy recibiendo un montón de preguntas sobre la carcasa Porque habéis visto fotos en Instagram Del blog del otro día ¿Habrá para Samsung S no sé qué? ¿Habrá para iPhone 5, para iPhone 5C, para iPhone 6, para iPhone 6 Plus? Lo dicho, ya tenéis el link Para la subasta de la raqueta de Lara Aquí tenéis para verificar que es de Lara Lo pone aquí dentro Lara Arroa Barrena Y su firma Bueno, ya visteis el blog que me la dio ella Así que, que es ella Todos los beneficios, como he dicho A Tennis 8 Esta es la nueva Dan ha cambiado de raqueta Nuevo modelo Dice que dispara más Que era antiguo A War is again on the blog, man Aleluya Finiquetada la sesión Con Adin y Elite Y de vuelta a casa No me siento muy bien Estoy resfriado Pero voy a salir en bici Hoy voy a contestar una pregunta Que me hicieron una vez por Twitter Decía Tus jefes ya permiten que estés grabando Y tal A ver, yo pongo la cámara en la pista Y la cámara va grabando Y luego ya corto yo Y edito lo que yo pienso Y no estoy todo el rato Encendiendo, apagando la cámara Ni con la cámara en la mano Ni nada Uno de los chicos de competición Me dice No eres tan divertido como en los vídeos Eh, sí, soy igual de divertido Creo yo Pero hoy se juntaban dos cosas Una Estoy enfermo Me encuentro fatal Y la segunda Cuando estoy trabajando Estoy trabajando Y estamos a por lo que estamos Que es el entrenamiento Gente que ve los vídeos Para decir Es que este tío está de cachondeo todo el día Pero no es así Cuando estoy entrenando Estoy entrenando Y estamos a lo que estamos A trabajar Ok Nuevos problemas Hay que cambiar la rueda Ok Problemas técnicos Mi bici La llanta es de 90 Este pitorro Es de 90 Pero necesito un alargo Que es este Y va perfecto Y yo he comprado uno De 52 O sea que No puedo ponerlo Como tengo que Comprar varias cosas En el decaldón Una de ellas La La Cámara de aire Para la bici Aprovecho y voy a ir En patines Al decaldón Que está aquí Cerquita Y también voy a comprar Mirar la rueda De los patines Y también voy a comprar ¿Puedo entrenar con patines? ¿Sí? Perdona, ¿estás aquí en los patines? No, ¿puedo llamar a alguien? Sí, porque no encuentro a nadie. No, 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 no. No, 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 no. Problemas solucionados. Último apunte. Acabo de recibir un WhatsApp de Reed Vega. Vamos a intentar ayudarlo entre todos. Os voy a dejar aquí el link. Hoy tenéis link de raquetadelara.barrena para subastar en eBay, que los fondos van a Tennis Aid. Y os dejo el link de patrocinalos de David Vega, ¿vale? El objetivo, gira de torneos challengers ATP para David Vega. No tiene mucho dinero, así que no puede seguir compitiendo a no ser que le ayudemos. Así que ahí ponéis la cantidad que queréis destinar. Y si queréis le podéis dejar un mensaje de apoyo al deportista. Perfecto. De Guita, que ha salido bastantes vídeos de la clase baja al tenis y tal. Muy buen amigo. Muy buen colega. Se lo merece. Así que... A compartir. A full.